A día de hoy, estando primero en liga, en solitario, como dices, haciendo el arranque de liga histórico como estamos haciendo, cualquiera que hubiera dicho esto en pretemporáneo hubiera dicho que estás loco. Y al final esto es un sueño, es un sueño el que estamos viviendo, que no nos queremos despertar y para eso tenemos que disfrutarlo, pero también ser conscientes de que es una responsabilidad extra, porque ahora ya no somos sorpresa, ahora no somos un equipo que nadie sabe cómo juega, ya nos conocen, ya conocen el equipo, conocen la manera de jugar y esto evidentemente genera que tengas que aumentar el esfuerzo, el trabajo y en eso nos vamos a encargar de seguir intentando dar un paso más y dar un paso más y como te decía antes, intentar no despertar de este sueño. Nosotros siempre hemos transmitido esas palabras de humildad, de trabajo, de sacrificio y eso lo demostramos no solo en cada partido sino en el día a día. El míster siempre lo dice, el día a día de este equipo es brutal y es lo que nos lleva a poder los fines de semana competir de la manera que el equipo compite. Esto lo tenemos que mantener en el tiempo y es muy difícil llegar a donde hemos llegado a día de hoy, pero yo considero que es aún más difícil poder mantener el nivel en el que está el equipo y lo vamos a trabajar y lo vamos a intentar y a seguir con la humildad de siempre y sobre todo que cada uno de los que siga este equipo se sienta orgulloso de poder ser parte de todo esto. Bueno, tenemos el mejor entrenador que podíamos tener, tenemos un grupo sensacional con una ambición brutal y el trabajo del equipo durante todos los días es increíble. Yo he tenido la suerte de estar y convivir en muchos vestuarios pero te puedo decir que una gran base de lo que somos hoy en día son estas cosas. Es el vestuario, el ambiente, el entorno que tenemos. Creo que se nota, se ve que hay una conexión especial entre todo lo que estamos aquí día a día y también con nuestra gente y eso creo que nos hace un equipo muy difícil de batir ahora mismo. Bueno, creo que con una felicidad tremenda porque es como tener el premio fin de semana tras fin de semana al trabajo que hace este equipo, que es increíble, pero además de eso tenemos una mentalidad de seguir creciendo una mentalidad de seguir consiguiendo cosas importantes y de seguir haciendo historia. Lo transmite el míster, lo transmito yo, lo transmite todo el equipo, el club y esto es lo que queremos. Queremos seguir haciendo historia. Lo que hay que hacer es trabajar, seguir trabajando fuerte. Seguir igual que lo estamos haciendo ahora. Tampoco ahora nos vamos a meter la presión de tener que ganar todos los partidos porque eso no va a suceder. Va a llegar el momento que vamos a tener que sufrir, evidentemente. Es que ya sufrimos para ganar partidos porque es normal. No somos el Madrid, no somos el Barça. Pero sí el equipo tiene alma y eso no se consigue de la noche a la mañana. El equipo tiene cosas que transmite que quizás es lo que nos está dando, entre otras cosas, el poder estar disfrutando de ser líderes en solitario. Eso es el premio al trabajo de mucho tiempo que está haciendo Chirona. Eso no tengo ni la menor duda.